Tres claves de la conferencia de prensa de Lucas Asadi. La primera, el jugador comenta que el equipo se encuentra preparando el duelo ante la Universidad Católica de la mejor forma posible y que lo ven como una oportunidad de revancha por lo que pasó en el campeonato nacional. La segunda destaca el trabajo de Sebastián Miranda en temas de motivación y de actitud a la hora de afrontar los partidos. La tercera sobre la roja. Dice que se encuentra bastante contento por el momento de Darío Osorio y que él confía que si sigue mostrando un buen nivel llegará su oportunidad de la selección mayor.